Para ti Barranquilla, con mucho cariño, esto es para ustedes, para todos ustedes. Van mil veces que he venido, a brindarte mi cariño, mostrando un mundo mejor, y tan lleno de verdades, como todo el mundo sabe, yo he visto morir mis tardes en espera de tu amor. Ay, cuando pasas por mi lado, quedo mudo, como el cielo, sin las aves veraneras. De igual forma, cuando llega el cruz del verano, y se calle el río más grande, y si brillan, más mis ojos me preguntan, que si lloro, porque cuando cruzo el puente de este hombre ya no sabe. Y así quien vuelve a la ternura con sufrimiento, y así quien reparte cariño, pregunto al mundo, y en mi rostro está enmarcado un resentimiento. Por qué quieres y no quieres, vaya de orgullo, por qué quieres y no quieres, negra mi alma, se viste de luto. Por qué quieres y no quieres, negra mi alma, se viste de luto. Música A ver esas piernas arriba, arriba, todo. A eso, hombre. Oye, joven, adornado, te gato. Música Ernesto Bacablan, este es el que te gusta. Hoy en los liberantes, no me olvides. Para los hermanitos García, los hijos del número uno, Roberto. Para los hermanitos García. Para los hermanitos García. ¡Y dice Chiche! Soy tu sombra, ya lo has dicho. Donde vayas te persigo y has matado mi intención. Puedes salir del planeta, que voy a tomar las riendas de mi potro, que en tu puerta lo dejé sin condición. Anda Marte o Anetudo, donde quieras, que al marcharte, si olvidarte y tú cambias. Porque ahora no te importan los detalles, aunque lleguen con el alma. Y yo no entiendo lo que sientes cuando dices que me amas, que eres mía, que me sueñas, pero al poco tiempo cambias. ¡Ey! ¿Por qué quieres y no quieres, mi alma se viste de luto, negra? ¿Por qué quieres y no quieres, mi alma se viste de luto, negra? ¿Por qué quieres y no quieres, mi alma se viste de luto, mi alma se viste de luto, mi alma se viste de luto, negra? ¿Por qué quieres y no quieres, mi alma se viste de luto, mi alma se viste de luto, ¿por qué quieres y no quieres, negra? ¿Por qué quieres y no quieres, mi alma se viste de luto?